Hola a todos, soy Ezean y... bueno, soy de los de la historia pero bueno, para asegurarte solo para que no Bueno, a ver, ahora os traigo un juego que es el de la mitad que es el de Amoros y Pagones que se llama Amoros que es un juego y no me interesa mucho a ver, este juego salió en junio es... ¿cuál es algo bastante nuevo? es tan muy interesante el juego la combinación de los habilidades, que bueno, casi no llevo nada este año es 4 los parches, bueno, se intenta mejorar pero el juego tiene varios errores por ejemplo, al cargar el vicio a mi me da varios errores se me laguea un huevo el juego y tengo que esperar mucho tiempo mucho tiempo, un minuto o dos para que sea aquí y bajando a las ciudades a veces se vaya también bueno, mi personaje es lo que es todo mi... ¿qué se llama? Guardian Fighter supongo que hay una especie de guerrero protector, paladín del World Warcraft o vamos a ir pero bueno mi básico la izquierda y... el derecho un escudo al toque los atores y tengo una Q que caro joder para que haya bajos de conmociones y control por ahí y bueno hay para elegir varios tipos medio orco medio elf el fuego de la noche humano mal y corriente después hay varias cosas como el otro pero... eh... la cara la pica así es bueno, lo típico hay varias clases guerrero este es el Guardian Fighter magos sacerdote creo que era sí, sacerdote y... una especie de pícaro bueno, asesino creo que es pero no, estaba muy interesante nada, me decidí por el Guardian Fighter una especie de paladín parido a Hugo a Hugo porque bueno me gusta esa clase y me parece interesante como son me ha pasado un buen trecho del juego bueno, un buen trecho lo que vendría a ser al principio tenéis a personajes que os ponen ahí en un sitio al principio en una especie de desembarcadero no, no lo pienso pasar bueno quería enseñaroslo pero... bueno era un coñazo hacerlo y bueno os enseñan las habilidades vais subiendo poco a poco de nivel y os lleva hacia un puente que tenéis que cruzarlo y os enfrentáis a un boss que bueno no es que es una mía que bueno con este he dejado secos pero está muy bien eh los paches bueno, ya lo he dicho se está mejorando hace todo lo posible pero está muy bien no 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 hablando de esto ya que está aquí bueno la la fuera sí que vale el aspecto original todo lo que podéis poner anillos tindulones camisas pantalones escudos armas y esto vendría a ser guantes las manos cabeza el pecho principal si el pecho y aquí no hay cuello parece que no hay hombros no 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 aquí hay un artefacto no sé para qué se vea historia bueno aquí os podéis editar vuestra operación poner cualquier tontería eh también elegiréis al principio un un sitio donde renacer bueno a ver eh que no lo he explicado muy bien se me ha olvidado eso porque no he jugado nada quería subirlo y no tenía tiempo eh yo he elegido Baldur's Gate por lo tanto me ha dado ese el inicio de un desembarcadero y ahí me enseña todo lucho contra unos bichos raros unos muertos y lo me llevo hasta un puente y lo que otro podéis elegir la ciudad que queráis eh venga venga os va a buscar a tu bueno este es el muerto me gusta estas son las habilidades que es no 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 vale bueno bueno se cabrea mete hostia este lo mismo amenaza refor refor no bueno bien acabo de empezar esto y tengo que mirarlo no 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 aquí es lo que digo en general Fitch por creo que esto hay que elegir algo Conqueror protector y tactician tactician ahí para dentro bueno aquí está el congret tiene lo que se pida no sé no me han dado nada por esto ya es algo más complicado son como como decirlo como las habilidades más potentes pero se tendrá que completar cosas a amigos mascotas me han dicho mascotas en la biografía lo que dice claro pues aquí he hecho raro no hay nada a ver lo que me es raro y no lo he leído si que soy tontito no 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 joder no 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 Voy a dejarlo en el baúl había muchas cosas por decir. No sé qué era eso, le he dado que me he puesto, pero bueno, a ver el hardcore me interesa. Bueno, ahí arriba, como veis, está todo. Ya, eso, en fin, nada. Esto es lo que hacía el shift, mi pasiva, bueno, mi pasiva, ya había vida especial. Me protejo. Como veis, a la izquierda tengo una línea de escudo. Eso bueno. No puedo aguantar mucho tiempo y me derribarán el escudo. Vale, a ver qué me enseña. Vale, el enclave, el protector. Olí, chuales, ¿qué nervios es vosotros? No me deja. Vale, me lo interesa. Vale. Vale, espérate. Joder, ¿dónde está la otra? Venga, que yo no me jodas. Vamos a seguir. Sucede que tengo la cosa esta aquí para guiarme. Pero sí que, ahí hay agua. Ahí hay agua. ¿Cómo voy a cruzar ese techo? ¿Adónde? Y... Quieto. Eh, 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 tengo esto. Está libre. Ah. Creo que el nivel va a su ya, ese, ese. Joder. No sé por qué tengo tantos sueños. Ya por la todo. Ah, no me decís. No hay igual. Creo que el nivel va a ser 60 o 55. No me acuerdo muy bien. Vi a uno de 60 ya con una armadura espectacular. Lo malo. El vicio es lo que lo hace. Hay un banco. Típico banco. Por ejemplo, si veis este vídeo de sus jugadores de Warcraft expertos, es lo mismo. Pero tengo que indagar más sobre eso. Tiene muchas cosas este juego. Joder. Ah, amigo. Ah, vale, vale. Hostia puta, qué guapo, ¿no? ¿No? No puedes editar su porta. Qué bien. Ay, quiero ver eso otra vez. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Vale. Estas son las típicas misiones. Nada, tengo que estar en el nivel 8 para hacer armas, briches y armes y armes. Ah, aquí está en el nivel 8 para hacer armas, pero no. No, 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 no. Yo noé. Letís iré a las botones No, eh, lo blown Irojano y Linux para hacer Birkella. No, no. No, 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 si... Que es muy temprano, solo por aquí. ¡Completada! Vamos a llevarla al tío este. ¡Hula! ¡Hulita! ¿Cómo puedo ver aquí las misiones? Ah, no, sí. Si me van a andar con una barba. ¡Hala, me he vuelto! A ver si va a... ¡Ustras! Bueno, sí. Y esta raza rara también la podéis elegir. No sé cómo era. Me voy a dar cuenta de las cosas. También podéis personalizar tamaños. ¡También hay cazador, sí! Hay cazador. También hay cazador. El guerrero creo que no usa escudos. Porque... Aquel que vi tenía un arma y dos manos. Y bueno, supongo que este es el que... Típico tanque. Chundo, no sé. O ambos eran. El asesino, bueno... Podéis ganar a danas. Podéis ganar a danas. Podéis ganar a danas. Vamos a hacer dos, es lo típico. La magia. ¿Se está parcheando ahora mismo? No me jodas. Pero si... Estaba parcheado esto ya. Ahí es como tiene un huevo de horrores. Hasta se parchea en medio de un juego. Se parchea en medio de un juego. Ay, madre mía. Como está la cosa. Qué pronto se puede desde aquí esto. Vamos, vamos, vamos. Ahí. No sé. No sé. ¡Qué tal! ¡Eres quien! Me alegro que estás aquí. Ya escuchamos algunas ruedas extrañas en la caja. Uno de los otros guardes fue a verera. Pero debería haberse regresado ahora mismo. Tengo que guardar la entrada, pero te voy a dejar. Lebante fuérre de esos ruedas y vea por cuartel Mestre Otis, Él sabrá lo que está pasando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ves? ¿Para mi escudo? ¡Suscríbete! ¿Ves? ¡Muñado! Tengo más... Más concentración hacen en mí. Joder, macho. Cuanto más se concentra en mí... Eh... Tengo que perder más rápido. Lo de medio... Lo que se está cargando ahí todo el rato es... La nota especial. Que es la 1. Igual vemos sólo ya. Trabajo. 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 ¡L…. Trabajos. ¡Trabajos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oscríbete al canal! ¡La Guardia se jazó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.